Muy buenos días. Hoy nos reunimos en Cartagena, al igual que está sucediendo en el resto de ciudades de la región de Murcia, para conmemorar el Día Mundial del Pensamiento Scout. Un día especialmente significativo para nuestro municipio porque el movimiento Scout de nuestra región nació en Cartagena en el año 1913, es decir, hace ya 110 años. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los grupos Scout de Cartagena que hoy nos acompañan por su labor durante tantos años educando a niños, niñas y jóvenes en los valores del escultismo. Gracias a Scout 133 Mafequín, Scout 200 Boscos, Scout 205 San Francisco Javier, Scout 294 San Roque, Scout 558 Atalaya, Scout 559 San Ginés, Scout 601 Alba, Scout 90 Inmaculado Corazón de María, Scout 907 Inalapanzi, Scout La Milagrosa y Scout Narsés. Y, por supuesto, a la Federación de Scouts de Exploradores de Murcia, que a continuación leerán el manifiesto, que también nos acompaña Eduardo Noguera, y ya les dejo con ellos para leer este manifiesto porque ellos son los protagonistas esta mañana. Empezarán Más y Jiménez y continuarán Patricia Herrero, Marta Clemente, y cerrarán el acto, como digo, Eduardo Noguera, entregando un pequeño recuerdo que hemos hecho desde el Ayuntamiento. Muchas gracias. Hola. Nos reunimos aquí hoy, en el Ayuntamiento de Cartagena, los representantes del movimiento Scout de nuestra región, para celebrar el Día del Fundador. Fencha señalada a nivel mundial para todos los Scouts, donde conmemoramos el nacimiento de Baden Power, nuestro fundador. También hoy da comienzo para nuestra Federación la celebración del 110 aniversario de Exploradores de Murcia, una historia que se inicia en 1913 en Cartagena, y que ha permitido que una multitud de niños y jóvenes dentro del movimiento Scout hayan podido crecer compartiendo innumerables experiencias y extraordinarias aventuras. Queremos celebrar que el escultismo nos hace iguales a todos, independientemente de razas, credos o condición social. Que todos somos iguales y que todos somos diferentes. De manera que no existen fronteras para hacer amigos en todo el mundo y podemos compartir con ellos la alegría de ser Scout. Queremos celebrar que el escultismo educa para la paz, la tolerancia, la convivencia entre todos y que la paz es nuestra herramienta que es necesaria para conseguir la solidaridad entre las personas y los pueblos. Queremos celebrar que a todos los Scouts del mundo nos une en una hermandad universal, el amor a la naturaleza y al medioambiente. El compromiso con nuestro entorno social y cultural, de tal manera que seguimos trabajando para dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos, gracias a los valores expresados en nuestra ley y la promesa. Queremos celebrar que nuestro movimiento trabaja formando ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con nuestra sociedad. Y hoy, más que nunca, esta implicación sigue vigente. Queremos celebrar nuestro compromiso con las personas más vulnerables y necesitadas, educando en la cooperación, participación, siempre en programas y acciones de desarrollo comunitario y transmitiendo nuestro espíritu a la sociedad. Queremos celebrar que nuestro movimiento sigue vivo gracias a la labor desinteresada de cientos de voluntarios que regalan su dedicación y su tiempo a los niños y jóvenes de esta región, participando así en la educación integral de estos sin esperar nada a cambio. Queremos celebrar que después de 110 años, hoy igual que siempre sigue viva la llama del escultismo en nuestra región, gracias al ímpetu, la ilusión y la dedicación de cada uno de los Scouts que forman esta gran familia, que es el movimiento Scouts. Queremos agradecer que todo esto ha sido posible gracias a un puñado de hombres y mujeres que apostaron por el escultismo como método educativo en nuestra juventud. A nuestros pioneros del escultismo y a todos los voluntarios que con constancia, esfuerzo, dedicación, cariño y determinación han hecho posible que podamos celebrar 110 años caminando juntos en la aventura del escultismo. Bueno, Federaciones Scouts de Exploradores de Murcia y Scouts Católicos de Murcia, construyendo un mundo mejor. Esto es muy rápido. En primer lugar, quiero transmitir su pesar por no poder estar aquí de nuestra presidenta, Noemí, que por motivos laborales se encuentra fuera de la región de Murcia. Desde 1926 se viene celebrando este día del fundador o día del pensamiento Scouts y son más de 50 millones de personas en todo el mundo las que de una u otra manera celebramos este día, de diversas maneras, bien portando nuestra bañoleta como símbolo de identidad, bien engañando los monumentos más importantes, calles más importantes de nuestras ciudades y nuestras localidades, bien a través del listado de la bandera escala mundial, pero de una u otra manera el único objetivo que tenemos todos es seguir construyendo un mundo mejor, educar en valores a las futuras generaciones de personas y con ello, pues seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo desde hace 110 años, como han dicho anteriormente. Simplemente darle las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, representado en nuestro concejal de juventud, por permitirnos este espacio para poder ver nuestro manifiesto y poder compartir con todos vosotros este momento. Y esperamos que esto sea duradero en el futuro. Y por mi parte, nada más, gracias a todos por vuestra asistencia y ahora pues vamos a entregar al Ayuntamiento de Cartagena una placa desde la Federación Escalada de Morcia y creo que también hay algo para los grupos Scouts. Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia, vuestra participación y sobre todo muchas gracias al Ayuntamiento por recibirnos. Aplausos